¡Hey compadre! ¡Hey compadre! ¡Aquí está la papa! ¡Con fiel compadre! ¡Con los reales del baile! ¡Así, así nomás! Andaba sacando papa, una muchacha muy guapa, una muchacha muy guapa Andaba sacando papa, en eso me le acerqué a esa muchacha guapa Y me dijo la muchacha, me quiere mirar la papa Después me enseñó su papa, esa muchachita guapa Tu papa no me dejaba, que yo le miera a su papa Me puse a sacar yo papa, junto a esa muchacha guapa Y luego yo le decía, aquí tengo ya la papa Su papa no quiso ver, la papa que yo tenía Pero la muchacha guapa, mi papa si la quería ¡Ay que muchacha tan guapa! Tenía muy buena papa, su papa se descuidó Y así juntamos las papas ¡Ay que muchacha tan guapa! Me puse a sacar yo papa, junto a esa muchacha guapa Me puse a sacar yo papa, junto a esa muchacha guapa Y luego yo le decía, aquí tengo ya la papa Tu papa no quiso ver, la papa que yo tenía Pero la muchacha guapa, mi papa si la quería ¡Ay que muchacha tan guapa! Tenía muy buena papa, su papa se descuidó Y así juntamos las papas Tu papa se descuidó Y así juntamos las papas Tu papa se descuidó Y así juntamos las papas 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 Tu papa se descuidó Y así juntamos las papas